Y miren, están escuchando los llantos de un niño autista de tan solo cuatro años que fue rescatado luego de haberse perdido y haber caído en un estanque. Esto ocurrió en una zona rural en el estado de la Florida. Las imágenes de la cámara corporal de la gente detallan cuando el pequeño sale a salvo de los brazos de su héroe, ese uniformado. Ahora las autoridades trabajan el caso con el departamento de niños y familia para saber si pudo haber habido negligencia por parte de los padres.